El país que tiene reportados mayor cantidad de delitos contra menores y adolescentes es justamente Gran Bretaña. Lo que de alguna manera los obligó a tener que poner en funcionamiento un organismo específicamente dedicado a este tipo de cosas. Pero Oscar decía que los países asiáticos básicamente... Yo sigo con los números. Sí, dale. Especialista en las tortas y en los números de los pies, igual que en la radio. En India entre 270.000 y 400.000 chicos son explotados relacionados con esto. En Tailandia 80.000 y 60.000 menores de 13 años. En Indonesia el 20% de las mujeres son menores de edad, explotadas obviamente sexualmente. Y hay un número que es de billones de dólares de ganancias anuales más que lo que es la droga en el mundo. Esto por la facilidad que es, digamos la transmisión digital y esto ayuda a las cosas buenas y cosas malas como puede llegar a ser esto. Más que la droga. Más que la droga. Sí. Complicado. Porque es algo que por ahí no se ve todos los días. Y hay que concientizar mucho más. Y que un padre no detecta en casa, no hace un seguimiento de lo que ve el chico frente a su pantalla de la computadora. Lo discutimos lo mismo cuando estuvimos en la radio. Lo que era, uno deja al chico delante de la televisión y no cuida porque dice, bueno, es una caja boba. Acá pasa lo mismo, la caja boba es la PC ahora, que sale al mundo y sin los filtros correspondientes, es como que accede a toda esta información. Exacto. Una de las formas de poder identificar si el chico está teniendo situaciones de abuso o, digamos, conexiones con gente que le está pidiendo cosas que el mismo chico se da cuenta a veces que le están pidiendo algo que no es lo que él normalmente comparte con sus amigos o en su familia. Es que el chico empieza a quedar recluido, empieza a buscar, digamos, estar solo, aislarse. Y en el caso donde ya hay cometida algún tipo de violación, una de las formas de detectarlo es que el chico busca permanentemente, inclusive, no sé si se pasó en alguno de los videos, busca permanentemente bañarse a cada rato porque siente que se encuentra sucio y que tiene que sacarse eso de alguna forma. Y es, digamos, el impacto que le ha quedado emocionalmente. Plantemos soluciones. Yo creo que más allá de lo que hemos comentado y lo que el video señala, ¿qué podemos hacer nosotros? Me pongo más en la situación de padre, quizás yo ya de abuelo, bueno, no se ríen de esto. Pero desde el punto de vista de qué podemos hacer, especialmente quienes nos están mirando. Bueno, por lo pronto, uno de los puntos principales es darse cuenta de que esto afecta tanto a, digamos, a varones como también a chicas. No es exclusivamente de las chicas que tratan de pintarse o parecer de mayor edad para ver si consiguen incentivar a que del otro lado un muchacho de mayor edad que ellas las invite a salir. El tema de los varones también es crítico. La diferencia es que en el caso de las chicas van a tratar de buscar técnicas de seducción y en el caso de los varones van a buscar técnicas de o emborracharlos o hacerlos caer en algún tipo de engaño, como para tratar de que vaya a algún lado y de alguna manera tenga el encuentro personal. Uno de los puntos importantes es que los padres tienen que tener conocimiento de con qué personas tienen relacionamiento sus chicos. De la misma forma como hace cuando nosotros éramos chicos y salíamos a la calle y nos preguntaban, ¿a dónde vas? ¿a quién vas a ver? ¿a qué hora volvés? Y si te pasa algo, ¿a dónde llamo? Y qué sé yo, es decir, tenían un rastreo de cuál era la gente que nos rodeaba a nosotros. Y con el manejo de las sesiones de chat, no es invadir la privacidad del chico, pero es estar preocupado de con quién se está contactando el chico. Seguro. Y desde el punto de vista legal, ¿existe alguna forma, alguna forma de protección? ¿Se está de alguna forma tratando este tema a nivel Estado, por ejemplo? Sí. En el año pasado, en julio del 2008, salió promulgada la ley 26.388, que está identificada como ley de delitos informáticos, y en realidad es una ley que modificó el código penal para que determinados delitos en tecnología tuvieran el mismo tratamiento que los delitos contra los activos físicos. Pero, respecto del tema que estamos hablando, empieza a estar específicamente penalizado el tema de prostitución infantil, el tema de pedofilia, el tema de quién facilite el acceso a, digamos, espectáculos de pornografía a menores de edad. Y todo ese tipo de situaciones empieza a poder controlarse con lo que se llaman herramientas de filtro de contenido, donde se pueden llegar a bloquear categorías de sitios, para evitar que si el chico no está preparado para poder acceder a determinada información, el padre pueda disponer de bloquear determinados sitios para que no tenga, o mejor dicho, no es que no tenga posibilidad, tenga menos chance. Porque, como te comentó Oscar, los que generan y desarrollan estos sitios, cuando empiezan a ver que están siendo identificados o con posibilidad de ser identificados, lo que hacen es, lo dan de baja, abren el sitio en otro lado, cosa de que no esté catalogado por ninguna de las empresas que hacen la catalogación por categorías de los sitios, entonces todo el mundo tiene acceso libremente. Oscar, como nos vamos quedando sin tiempo, ¿por qué nos contás en dónde puede verse todo esto? ¿Cuál es el HTTP o el... o si no, pedirnos... El HTTP es la sigla que está... Ah, ok, ok, ok. No, esto, en todo el programa de radio que tenemos los tres, los podemos encontrar en www.cxo-community.com.templarios.html Ahí están todos los programas. Ahí está, y porque Templarios de la Seguridad es el programa que compartimos desde hace unos meses, que nos divertimos tanto en realidad, tratando temas que son de importancia, como este, por ejemplo, en el cual la seguridad informática se vuelve tan requerida. Y en crecimiento, exactamente. Bueno, así que, y tu revista, CXO, que también CXO es una gran revista de seguridad, no solamente de seguridad informática, que ya conduce Oscar, ya desde hace unos cuantos meses, con gran sacrificio personal. Vamos a seguir hablando de este tema, creo que Teresa se debe haber quedado enganchada, así que en algún momento volveremos a tocar este tema. Bueno, además también es interesante de que si alguno que está mirando y es responsable de un colegio o consideran que vale la pena que vayamos a dar este tipo de charlas en los colegios, estamos abiertos a poder darlo. Me parece buenísimo, ya sea por cualquiera de estos medios o bien por el mail de Teresa, si les parece, de Educación y Sociedad, podemos estar en contacto con quien de esto requiera, poder mostrarlo, contarlo, porque esto es algo que creemos beneficia a la familia. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a vos. El programa continúa. El programa continúa.